Nosotros no podemos mantener fondos, no podemos mantener recursos ociosos. Estas palabras del ministro de Finanza, Carlos de la Torre, fueron mal interpretadas, así asegura el secretario técnico de la Reconstrucción y Renovación Productiva, Carlos Bernal. Creo que el compañero ministro utilizó un término no adecuado que pudo haber sido mal interpretado, evidentemente él lo dijo, pero el término da para una mala interpretación. En una visita a medios EDIASA, Bernal aclaró que los 300 millones de dólares retirados de las contribuciones de la Ley de Solidaridad y que fueron colocadas en la cuenta única del Tesoro no estaban ociosos. De ninguna manera, y soy categórico en esto, se puede aseverar que los recursos de la Ley de Solidaridad han estado ociosos. Ustedes y nosotros sabemos que existen muchas necesidades y lo último que se puede pensar es que pueda existir indolencia respecto de las necesidades de la población. El funcionario enfatizó que los recursos están garantizados para obras en las zonas afectadas por el terremoto y que para ello existe una planificación a cuatro años. Como hemos hablado, se trata de una ejecución plurianual de cuatro años, significa que no se consumen de un día para otro. Se los tiene en una cuenta o una subcuenta de la cuenta única del Tesoro y a medida que se van devengando los proyectos en ejecución o se van contratando nuevos proyectos, estos recursos se van insertando en la economía. Esto sucede mientras el exasambleísta de Creo, Andrés Páez, presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por peculado. Según Páez, el uso de ese dinero no está permitido por la Constitución. Hubiera sido deseable que la Fiscalía inicie de oficio esta investigación porque el ministro de Finanzas ha reconocido muy suelto de huesos que sí, que escogieron 300 millones de dólares de la cuenta de los damnificados para utilizarlo en gasto corriente. La Constitución y el artículo 81 del Código de Finanzas Públicas dice claramente que los ingresos permanentes solamente pueden financiar los egresos permanentes. Estos ingresos del terremoto de Manaví son no permanentes porque devienen de una ley especial que es la ley de solidaridad. El presidente del Movimiento Democracia, sí, Gustavo Larrea, también criticó el retiro de los 300 millones de dólares de la cuenta para los damnificados del terremoto del 2016 y criticó a los encargados de la reconstrucción de Manaví por no usar ese dinero. Tiene que devolver el Ministerio de Finanzas a Manaví esos 300 millones y las autoridades de la reconstrucción de Manaví tenían que haber usado esos recursos. Aquí hay una doble responsabilidad, de las autoridades que no usaron esos recursos. También la dirigente de Unidad Popular, Merisa Mora, expresó su rechazo a esta medida tomada. Por eso, Comunidad Popular, hemos solicitado que es hora de que la Contraloría General del Estado pueda hacer este examen que permita desarrollar toda una auditoría exhaustiva a estos recursos. Recordemos que en la anterior administración del presidente Rafael Correa se cogieron también 120 millones de dólares. El vicepresidente de la Asamblea, el manavita Carlos Bergman, informó que envió una solicitud al ministro de Finanzas para que asista al legislativo para detallar sobre dicha transferencia de dinero.